Una vez que hemos añadido seguridad a nuestro panel de control donde vamos a trabajar con la API de GraphQL con Asura lo que vamos a hacer en este caso vamos a profundizar un poco más en las opciones principales con las que vamos a trabajar vamos a trabajar con el GraphQL y con el Data, con los esquemas de motos y con los eventos no vamos a trabajar pero vamos a mencionar un poco, vamos a explicar un poco por encima de que tratan y eso es lo que vamos a hacer en esta clase entonces vamos a empezar con la primera opción con la que vamos a trabajar que es el GraphQL que es simplemente donde vamos a hacer las consultas con los tipos diferentes de raíz que son el Query, el Mutation y el Subscription por ahora si os fijáis aquí en Explorer no tenemos nada y esto es porque no hemos especificado ninguna tabla, ningún registro, ninguna relación ni nada y eso lo vamos a hacer en el apartado que tenemos aquí arriba en Data entonces esto lo haremos ya en el siguiente apartado, vamos a añadir mediante Script unas tablas y unos registros y así ya tendremos con esa información ya tendremos opciones para trabajar con las consultas de GraphQL entonces aquí vamos a ir a Data y aquí es donde vamos a definir lo que son las tablas, los registros, las relaciones y con esto vamos a darle forma al esquema que se va a usar para definir nuestra API de GraphQL por ahora como no tenemos ninguna tabla y si os fijáis tenemos aquí tablas 0, no tenemos ninguna tabla disponible pues simplemente tendríamos que hacer añadir una tabla de esta manera o desde aquí o mediante SQL que es para añadir ya el script SQL, traemos ya la información de ese script, copiamos, lo pegamos aquí y luego le damos a Ejecutar y una vez que ejecutemos si la consulta es válida pues aquí ya se añadirán todas las tablas con todos los registros que necesitemos luego ya las relaciones las tendremos que hacer a mano y una vez que ya tengamos aquí tablas pues ya podremos ir al GraphQL y aquí en Explore ya tendremos diferentes opciones, imaginaros que tenemos la tabla por ejemplo la tabla listado de precios por ejemplo entonces una vez que ya tengamos la tabla listado de precios aquí aparecerá listado de precios o un nombre parecido entonces aquí ya tendríamos un query con el listado de precios, mutation para añadir más precios y tendríamos el subscription para escuchar los posibles cambios que hagamos con el tipo de raíz mutation, vale entonces ya tenemos el GraphQL claro, tenemos el data claro, eso ya lo vamos a ver en los siguientes vídeos y vamos a entenderlo mucho mejor y aquí tenemos los esquemas de motos y este apartado pues simplemente sirve para conectarnos a una API de GraphQL que ya tenemos nosotros definido, aquí tendremos la opción para añadir, tendremos que añadir el nombre, la URL de esa API y ya se haría la conexión no lo vamos a especificar en este caso, pero bueno esto lo podéis investigar vosotros, tenéis la documentación, tenéis el enlace y bueno el enlace os lo voy a dejar junto con la clase, el enlace de la documentación principal y así investigáis, vale entonces aquí tenemos los eventos y aquí en los eventos pues podemos hacer diferentes tareas como pueden ser las tareas, bueno las tareas en segundo plano también podemos traer los mutatios de los GraphQL y mediante triggers pues hacer los diferentes eventos de Asura y aquí pues ya podemos pasarlo a la función del serverless, a los microservicios de la API y a la cola de los eventos entonces esto es simplemente no lo vamos a trabajar, entonces si queréis, si tenéis curiosidad lo investigáis entonces con esto ya hemos terminado este vídeo y en el siguiente vídeo ya vamos a hacer el apartado donde vamos a añadir ya la información de las tablas y la información de los registros que corresponden a esas tablas vamos a añadir dos tablas, por un lado la tabla películas y por otro lado la tabla de géneros de película entonces con eso pasamos al siguiente vídeo